Ya sea en puré, sopas, cocinadas, fritas o en cualquiera de sus múltiples preparaciones, las papas o patatas son de esos alimentos deliciosos que funcionan muy bien como acompañante de casi todas las comidas. Lamentablemente, se ha ignorado casi por completo sus propiedades nutricionales e incluso sigue siendo parte de la lista negra de alimentos perjudiciales, pues se le acusa, injustamente, de ser uno de los alimentos que más contribuyen con el aumento de peso. La papa proviene de Suramérica y es la hortaliza que más se cultiva en todo el mundo. Están disponibles todo el año y se pueden cosechar en cualquier momento. El día de hoy hablaremos de los aportes importantes de estas a nuestro cuerpo y algunas consideraciones y cuidados que se deben tener en cuenta para que su consumo nos dé el máximo de beneficio y disminuya al mínimo los efectos secundarios. Dentro de sus beneficios podemos mencionar que las papas o patatas son muy buena fuente de vitamina B6, vitamina C, potasio, cobre y manganeso. La vitamina B6 es necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso, además ayuda a la eficiencia y reparación de las células tanto del cerebro como del cuerpo. Las papas también benefician las funciones cardiovasculares, mantienen la presión arterial en niveles saludables y ayudan a la digestión. Estas también aportan energía en especial a los atletas y deportistas, pues les ayuda a mejorar su rendimiento y a tener más resistencia. Dentro de los inconvenientes que pueden derivarse de su consumo, podemos decir que las papas tienen una cierta incidencia en el aumento de peso, pero, y valga la aclaración, esto se da cuando se consumen las papas fritas o cuando se les añaden sustancias ricas en azúcar y grasa, como las salsas o mayonesa. En este apartado también incluiremos las papas de paquete, pues estas son perjudiciales para el organismo gracias a los ingredientes que les añaden. El consumo de papa hervida o al vapor sin añadidos y en cantidades moderadas no engorda, contrario a lo que muchos dicen. Incluso algunos estudios sugieren que puede ayudar a adelgazar. Esto se debe, primero, porque sacian con mayor facilidad, lo que disminuye las ganas de estar comiendo de manera constante. Y lo segundo, es porque los azúcares que contiene la papa no se digieren con facilidad. Es por eso que a este tipo de azúcares se les ha dado el nombre de almidones resistentes. Está comprobado que este tipo de almidones adelgazan, disminuyen los triglicéridos y mejoran la resistencia a la insulina. Estos también sirven de alimento a las bacterias buenas del organismo, quienes tienen un rol importante en el control del peso. En términos generales, comer papa es muy beneficioso y saludable para el cuerpo. Sin embargo, es importante, como lo dijimos, tener en cuenta la forma en la que se consumen. Fritas y con añadidos ricos en grasa y azúcar o papas en paquete no son recomendables. Al vapor, hervidas o al horno son muy recomendables. Es importante también cuidar la cantidad. De 2 a 4 al día son suficientes. Además, puedes usar estas para reemplazar el arroz u otro tipo de carbohidratos. Ya lo sabes, las papas no son solo deliciosas, sino además nutritivas y saludables, así que anímate a incluirlas en tu dieta. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que lo compartieras. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.